Juliana Di Tullio, Cristina Kirchner 2023, ¿sí o no? ¿Para Juliana Di Tullio? Sí Me estás poniendo en un brete porque... Yo quisiera que no, pero... Quisiera que no por ella Pero... Quisiera que sí por mí Por mí y por el pueblo argentino, la verdad ¿Le ves chances, si es candidata, de ganar las elecciones? ¿O crees que se mantiene la teoría del piso alto y el techo bajo? Nah, yo creo que Cristina gana una elección del 2023 Que creo que va a ser una elección por dos caminos para la Argentina Yo me imagino jugando a Cristina, por un lado No es que me lo imagino La verdad es que me parece que una de las hipótesis posibles es Cristina Cristina jugando y del otro lado a alguien que represente, bueno, la derecha Vos decís, no lo querés decir, lo digo yo Vos decís Cristina Macri y la batalla final El que gana se queda con todo, el que pierde se va a vivir afuera Chau ¿Algo así? No, ojalá Ojalá se dejen en paz, pero no Bueno, puede ser, puede ser Es uno de los escenarios posibles Mira, ahí modificamos de facto el sistema electoral Decimos, mira, acá ya no es por don Es el que gana es el PRI Tome, haga lo que quiera con la Argentina No, 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 no No quiero eso para la Argentina No Creo que, la verdad Por ella, si fuera por ella Si me preguntás a mí No, no quiero que sea Por sus deseos Por su vida Por su, qué sé yo Ya está Está en la vida todo Ahora, si me preguntás por mí Por vos, tu pibe Los míos Los cosas Y sí, la verdad que quiero que sea ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Y quién es si no es Cristina? No quiero una fotocopia No quiero algo que se parezca Quiero que sea Cristina Eso es Quiero que sea Cristina Yo Bueno, para, para, para Entonces te propongo esa conversación Cristina dice Eh, miren Ya, la verdad No me pueden exprimir más Sí, báyanse Ya, claro Exacto Empiecen a resolver las cosas por ustedes mismos Porque mamá Cristina un día no va a estar Así que no me rompan más la paciencia Sí Eh, ¿quién te gustaría que sea candidato o candidata? ¿O quién es? Bueno, ese es un problema Ese es uno de nuestros problemas Este, más Este, más Acabado, ¿no? Pero bueno Eso se Se dirimirá en una interna Porque no hay Un buen Consenso Sobre una sola figura Con lo cual No ves Que se eliminen las PASO Supongo No, no lo sé Yo no me puse a pensar Si se eliminan las PASO O no A mí las PASO No fue una ley Que me haya gustado votar Está claro Fue una de las pocas leyes Que no me gustó votar Nunca me gustaron las PASO No, no, no es un instrumento Que a mí me hagan gustado Eh, no sé si es momento Pero, o si es momento No, no sé si Si Es razonable quitarla Pero Escucho Escucho opiniones diversas Y me parece que las dos Son opiniones Interesantes ¿No? No lo estoy pensando En términos de lo que me Conviene a mí Electoralmente Que es lo que debería pensar Pero Eh La estoy pensando En términos del instrumento El instrumento a mí Nunca me gustó Nunca me gustó Las PASO jamás me gustaron Nunca me parecieron Un instrumento Que sean efectivos Y que sean Que genere más participación Que genere más Este Eh Más democracia ¿No? Esto No me parece No me pareció No me parece No Nunca estuve convencida Cuando la voté Eh Pero Pero bueno Hoy debería mirarlo Desde el punto de vista Eh De De la lógica Política Pero sin embargo Lo Lo sigo mirando Desde el punto de vista Del instrumento No 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 Es una 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 Y esto No me parece Eh Interesantes En términos del proceso Electoral Ni tampoco De la mejora De la calidad Democrática De la participación Y de la voluntad De las mayores Populares No me parece Obviamente Te tengo que preguntar Si lo hablaste Con Cristina Esto No 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 lo hablé Con Cristina Yo no hablo Todo con Cristina ¿Cómo no? Todo Porque algunas cosas Me reservo No sé si Si no Tengo que Me tengo que poner Para hablar con Cristina Hay que estudiar mucho Hay que estudiar mucho Demasiado Entonces A mí me da Me da para estudiar Tres dos o tres temas No le asientemos Cristina Para sentarte con Cristina Y hablar Ah Hay que estudiar mucho Juliana ¿Te da lo mismo Si el candidato De la oposición Es No sé Macri Bullrich Morales O la reta O decís Mira para la convivencia Democrática Sería mejor que sea este O para la Argentina Sería mejor que fuera El de más allá Para la convivencia Democrática De la Argentina Para Para no seguir Este En un proceso Que Que puede llevar Su finalización Puede llevar Mucho dolor Yo creo que Tienen que ser los candidatos De verdad Otra vez Ahí vamos Al escenario posible De Cristina Macri O sea ¿Vos preferirías Que fuera Macri? ¿El candidato De ellos? Si El candidato De la oposición Los otros Son 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 copias Que son Más Barreza Más Yo no le veo Horacio Lo que le ven Todos ¿Eh? ¿Qué le ven? Y Un hombre Un poco Más Este Conciliador No sé Conciliador Con quién Conciliador Con 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 la Casta Con Puede ser Pero conciliador Con los derechos De los trabajadores De las trabajadoras Con los pibes Con la piba Con la educación Con No le veo Ninguna No escucha Nadie Escucha Puede ser que escuche Dirigentes políticos Dirigentes políticos Pero después No escucha El pueblo Eso para mí Que me escuche A mí no es tan interesante Pensé que es interesante Que escuche A la piba Del Tenguitas ¿Qué sé yo? Que algo tienen Para decir Además Además las tomas En la ciudad De Buenos Aires En la Argentina En la provincia De Buenos Aires En todas las provincias Son Son Herramientas legítimas De los pibes ¿Verdad? Ya negarlo Ya porque es como Es como Esta escalada Que te voy diciendo Bueno Antes nadie Disputaba a nadie Ahora sí Antes Este Ni se les ocurría Mentir sobre alguien Hacer una denuncia Ahora sí Antes ni se les ocurría En una hora Se les ocurre Que tienen que Que mandar A la cana En la casa De los padres Es una cosa Yo no No lo No lo vi nunca No lo vi No lo viví Yo me acordaba Yo cuando No sé cuáles En el Yo tengo Yo cuantos Tengo 33 No bueno Sos un niño Pero parece que fui a la guerra Por eso estoy así Conservalos Conservalos Bueno A mí me pasó El gremio El carmenero Por encima Sí, sí Y es con 50 años A mí el de neumáticos Con los neumáticos Todos, todos Sí, sí Bueno Bueno La verdad es que Yo me acuerdo Que salíamos de la democracia Estábamos en 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 la secundaria Y Todos los días Era Llamadas Para Que había bombas En los colegios Y Era Ese era El nivel De 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 clima Que había En ese momento ¿No? Ese era el nivel De clima Que había En ese momento Y por supuesto Y por supuesto Sin centros de estudiantes Y con centros de estudiantes Cerrados Y con pocos centros de estudiantes abiertos ¿No? La verdad es que Los pies Tienen mucho para decir Mucho 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 Y la verdad es que Horacio Lo que debería Horacio Horacio A mí No sé por Me gusta Me gusta La familiaridad Contagio Contagio Televisivo Sí La Rodríguez Larreta A mí no me importa Si puedo hablar Con Alberto Mejor Que con Que Macri Con Alberto A mí me interesa Que pueda hablar Con los pibes Y las pibas Que pueda hablar Con los trabajadores Con las trabajadoras Que pueda hablar Con la gente Que necesita Sí Lo que aparenta Juliana Es que La falta de diálogo No de diálogo Por el diálogo En sí mismo Sino el diálogo Como un medio Para un fin ¿No? Como un fin en sí mismo Esa falta de conversación O de acercamiento En parte Es lo que está Empiojando La posibilidad De que los gobiernos Puedan mejorarle La vida a la gente ¿Con quién? ¿Pero el diálogo ¿Con quién? ¿Con otros dirigentes? Claro El diálogo Intrasistema político Pero Iván Te pregunto Acuña ¿Con quién tiene que dialogar? Pero Acuña Es una anécdota Acuña es una anécdota Estamos hablando Entre Los players Es una ministra Es una ministra De educación No es una anécdota La ministra de educación De un municipio La ministra de educación De un municipio ¿Cómo se llama? Perdóname ¿Cómo se llama? Sigue siendo Silvina ¿Cómo se llama la secretaria de educación? La secretaria de educación De La Matanza De Lomas de Zamora De Areco De Areco El de Yaryora En Córdoba Eso es más malo que yo Bueno Pero digo También hay una cosa Que se municipaliza La política nacional El intendente de la reta Según la teoría de Sadrosky ¿Con quién tiene que hablar? Con los alumnos Con la comunidad educativa Pero vos me hablas A la secretaria de educación Del municipio El intendente de la reta ¿Con quién tiene que hablar? ¿Con otro dirigente? Pero vos me hablas De un problema coyuntural Y yo estaba De un problema estructural De acercamiento Yo también te hablo De un problema estructural El problema estructural Es que está mal definido Con quién hay que hablar Con quién hay que dialogar A quién hay que preguntarle Lo que le pasa Porque después Lo otro Que vos Lo que yo entiendo Que vos decís Bueno El diálogo Yo por supuesto Que siempre lo mismo que vos Los que inventaron Que el diálogo Era un fin en sí mismo Ahora no quieren dialogar Con nadie ¿No? Pero yo he intentado todo Iván Todo lo he intentado Todo Fui presidenta Del bloque mayoritario Del partido de gobierno Con lo cual me tocó Ese rol Lo sigo haciendo ahora Hablo con todo el mundo Pero con todo el mundo hablo Y no me cuesta hablar Con la dirigencia Honestamente No me cuesta hablar Con la dirigencia Lo que cuesta Es que sostenga la palabra Lo que cuesta Es que sostenga En algún nivel De este acuerdo Yo lo que veo Lo que siento Lo dije incluso En el recinto Algo que no sentía Hacía mucho Bueno, nunca Lo había sentido Que era audio borila Yo con la mayoría Tengo relación personal Con la mayoría De la oposición Y la mayoría de la oposición Conmigo también Tenemos afecto Tenemos muchos años Trabajando en común A mí no me cuesta Dialogar Con la oposición No me cuesta Lo más mínimo Dialogar con la oposición Nada, cero Lo que yo creo que le cuesta A esos que inventaron Que el diálogo Es un fin en sí mismo Que no hablan Con nadie más Que no sea No sé Las fuerzas Brutales del universo Porque la verdad Que con nosotros Cuando hablan Después no cumplen La palabra Hablan mucho Por encima Y con el pueblo Tampoco dialogan O con una parte El pueblo Dialogan Juliana Estamos hablando Juliana Di Tullio Senadora nacional De Me olvidé Como en esa división De los bloques Que hicieron De unidad ciudadana La presidenta De unidad ciudadana Exactamente ¿Y el otro Cómo le pusieron Frente federal? ¿Cómo era? ¿Bloque federal? ¿Cómo era? Eh, bloque No, sabemos Ni llamelo No, claro Es el interbloque Es el interbloque Pero bueno Volviendo ¿Cómo ¿Qué te pasa Con la gestión masa? Digamos ¿Hay apoyo? ¿Hay paciencia? ¿Hay espera? ¿Hay conformidad? ¿Qué, qué Digo Composición Tema Contradicciones Yo tengo contradicciones Como 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 me imagino Que muchos Lo veo Al final Viste Lo que yo te decía Al principio Cuando No sé si Entendiste bien Lo que te quise decir Porque me pasa Con todo el mundo No por Iván No, aparte yo soy Particularmente lento No, no No digo Me pasa con todo el mundo No por vos Sí Pero No lo dije Por vos Exactamente No te calentes No te calentes Estoy muy tranquilo No te calentes Estoy muy tranquilo Vale Lo que Lo que dije Es Es que Vos manejó Un personaje Que no parecía Que uno Tuviera que tenerle Desconfianza Bajo ningún punto de vista Sí Y por ahí Con Sergio Hay como un mito De desconfianza Completo Concreto ¿No? Bueno Yo le tengo más Confianza Lo que me pasa Es que me tengo más Confianza A Maza Que Que el que pude Construir con Martín Guzmán Porque me mintió Martín Pero descaradamente Me mintió Descaradamente Me mintió Entonces Yo entiendo Lo que pasa Digamos Desde Víndolo Desde afuera ¿No? Pero Pero la verdad Es que tengo Tengo contradicciones Pero tengo menos Contradicciones Porque es más franca La relación Y es más franco Una relación política Exactamente Claro 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 Juliana A eso me referís Sí, sí, sí Entendí No te me enojes Pero escúchame Hace más o menos Tres años Que No No sé Qué sentir enojo Lo cual Tengo miedo De estar transformándome O en un cínico O en un indolente Pero enojo No siento No, no Ninguna de las dos cosas Enojo por suerte Ninguna de las dos cosas Se llama Madurez Madurez Igual sabes por qué Es una porquería Es una porquería Y sabes por qué Porque tenés un hijo Así que lo lamento No Y porque Porque A mí Como me deja bastante tranquilo Y me gusta bastante Tener razón Y me pasa con frecuencia Así que por eso Juliana Gracias por el tiempo De veras Así Bueno Sí A mí también me gusta Tener razón Y no me gusta perder Ni a la bolita Ni a la payana Ni al truco Ni a nada Te juego cuando quieras Un beso grande Gracias por el tiempo ¡Gracias!